Y agarra el celular y abre el TikTok, busca la mejor canción y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, de perro y a la cuenta de 3, 2, 1 mano pa' atrás Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz, entre las horas, entre la espuma Acomunamos la casa porque vivimos, el campo es muy riqui y ellas son hijitas Porque todos me pegan, todos me pego mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una mampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaetón Let's go, a la cuna se elimina a la hora de romper su pulmón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueves el bombón, mueves el bombón, mueves el bombón, bombón Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siento la electricidad subiendo por tu pierna Quítale el mundo que tú eres guerrero, la vida sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Solo deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila, pa' cata, pa' cata, ¿cómo es? Oh, tu bacha, loca tú tienes, tremenda nota Cuando yo le mordí el labio, genial, ese de la boca Toda, la noche, lo llevan y ya Tendiendo el control, DJ, sube el ese bajo Que se vale todo, ya el hola Solicitado y soltera, por eso tiene que ya que Tanto me pego, tanto me pego, mientras todos miran Me tiro un beso, me miro cuatro, es una vampira Y yo, hasta que salga el sol Báilemos reggaeton Pa-pa-pa-pa-pilón, pa-pa-pa-pilón, pa-pa-pa-pilón Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Crítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Te quito darle todo, ya veo en la jazor Licitada y soltera Por eso tiene que ella quiera No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Dior, voto el azurachi Ponte el pantycito, besachi Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior, voto el azurachi Tengo un bajón de azúcar y esa marca te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Probably fuck Probably fuck Probably fuck Probably fuck I actually do cuss a little Probably fuck I act till I can't no more Hat down, cross town, living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar And a part of this moment To a cat here for I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Fuck No, 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 no No, 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 no Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar Conmigo tiene... Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su alma secreta La que dispara y nunca falla A el que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques pa' ti si no da la talla Let's go Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bon Muevese bon Muevese bon Oh, if this Remember Your dreams Then you can do anything you want You're enough Just stay who you truly are You're enough Stay who you are Now that you're no longer here Is there a reason to what I feel Deep inside my soul I know I never wanted you to go I know it's over for both of us And we've moved on But maybe we can forget everything And just start it all over again Every note I play Every melody You'll know When I miss you I really mean it from the deep of my heart You'll never know How I need you Just walk away Only from memory Because And I couldn't see You were there for me Was too drunk Too real I like to wear him But I dreamed That one day My love could want to show no way When I dance with you Only you Forever My love One I In my life I never found Never found a girl like you The most shining star in the sky I'm so lucky to be with you A real light that changed my mind A big smile that never sparks I thank heaven to meet you I promise never leave you All I want is give you I refuse to say The mostmoi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.